¿Cómo te impactó este año esta noticia de Facebook transformándose en Meta? A mí me dio asco, la verdad, literalmente. Es que me parece que están tratando de apropiarse de un término para ponerlo en algo que no representa ese término. A mí me preguntan por el metaverso y es curioso porque yo realmente no entiendo qué es el metaverso porque es muy distinto. A ver, volvamos a empezar. El metaverso es una vida en Internet que ya tenemos. En este momento estamos hablando por Internet. En Twitter todo el tiempo los que estamos conectados estamos ahí conversando con amigos que ni siquiera conocemos. Eso estamos en Internet. Yo me acuerdo desde cuando empezó el Internet, cuando estábamos en grupos de chat, y después ICQ y después Messenger y todo eso, pues ya estábamos viviendo de cierta forma unas vidas digitales y hoy, especialmente con la pandemia y el encierro, pues creo que cada vez estamos más inmersos en esto. Ya había videojuegos o temas de vidas digitales como Second Life. Eso ya existía desde hace varios años. Los Sims mismos, un videojuego donde uno tenía una familia y tenía hijos y construía una casa y tenía que ir a trabajar y educarse y no sé qué, un montón de cosas. Entonces, ¿qué es realmente el metaverso? Si es eso mismo, pues ya existía. Y si eso es lo que va a traer Facebook, pues no creo que traiga nada nuevo. Si es más bien, oiga, un lugar donde nosotros tenemos activos propios y podemos utilizar esos activos y mostrarle a los activos a otras personas y podemos hacer cosas como más distintas, pues de pronto es más interesante, pero definitivamente eso no es Facebook. O sea, Facebook es una compañía centralizada donde ellos van a tener toda la información, van a tener todos los activos. El día que quieran borrar una cuenta, simplemente la borran. El día que alguien los hackee, va a sacar toda la información de todos, como ya ha pasado. A mí me llegó un mensaje de Facebook directamente diciendo, mire, Juan Pablo, discúlpenos, pero toda su información fue robada, email, teléfono, no sé qué. Yo afortunadamente no les había dado mi teléfono, pero gravísimo. Y pues lo que está haciendo Facebook es tratando de aprovechar un movimiento, una idea, una filosofía para decir que ellos son lo que están haciendo. Entonces, por mal de que pongan realidad aumentada y se inventen cosas que se vean muy bonitas, para mí eso no sería como el metaverso, pero de nuevo, pues yo en metaverso sí que no soy experto. ¿Tú cómo lo ves? Sí, Juan. Salud. Sí, propusemote. Estoy de acuerdo. También me dio una especie de, me dio, cuando recién vi la noticia y vi la propaganda de Max Zuckerberg, dije, bueno. Y claro, lo que quieren aquí es diferenciarse con algo. El metaverso, si es que lo ves así como un lugar digital, ya ha existido desde hace tiempo, ya. Pero si le quieren poner algo extra, es le quieren meter la realidad aumentada. Y claro, me dio miedo, por así decirlo, de que sea centralizado, porque eso significa que hay una posición en un servidor que poco a poco va a ser, va a convertirse en el puesto del arquitecto de Matrix. Entonces, sí me dio una, como que, ok, esto sí es una lucha, es una lucha seria. ¿Por qué es una lucha seria? Porque si es que nos vamos en un metaverso digital centralizado, inevitablemente tenemos construido el puesto del arquitecto de Matrix detrás de esa corporación que domina el metaverso. Si es que nos vamos por un metaverso descentralizado, en cambio, puede ser más favorable el tema. Entonces, por ahí, Decentraland se disparó y, bueno, en la medida en que corran esos nodos de manera descentralizada y efectivamente no esté a la merced de una mesa de directivos, lo que pasa en Decentraland, digamos, y sea medio libre, y no tenga esa censura, entonces, bueno, estoy muy a favor de lo que pasa en Decentraland o lo que pasa en situaciones o en lugares parecidos de Decentraland. Pero claro, el momento en que Facebook sacó meta, dije, ok, la lucha es muy en serio porque estas personas saben ver a 20 años y la posición, de nuevo, del arquitecto está ya detrás de la mesa de directivos de meta en 20 años, ¿no? Eso creo. Y, bueno, luego generó un hype enorme, es el hype de los metaversos. Que yo invertí en el hype, vi cómo subió y luego cayó, creo que era previsible, pero de todas formas, creo que la tendencia está, ¿no? Creo que en el 2022 vamos a ver cómo se recuperan algunos de estos proyectos de metaverso porque la tendencia no se va a ir a ningún lado. Ya Facebook se cambió de nombre a meta. Entonces, eso es algo que vamos a ver que sigue creciendo.